Danielita siendo bebé va a ser una locura Andale, ahí está 1, 2, 3 Ay, me manchaste todo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau Y yo soy Carla Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos, hoy vamos a hacer un video que la verdad Yo tenía mucho miedo de hacer Mau no quería hacerlo honestamente Yo estoy muy, pero muy nerviosa Muy nerviosos, estamos muy nerviosos No queríamos hacer este video porque la verdad Se puede descontrolar Danielita siendo bebé va a ser una locura Y luego cuidarla por 24 horas No, eso está todavía peor 24 horas ella siendo bebé En que nos acabamos de meter Qué nervios Carla Oye Mau, pero antes de comenzar con esto Yo le tengo una meta a todos tus quillos chiquillos Que nos ven aquí detrás de esta pantalla ¿Cuántos likes para que hagamos un 24 horas siendo novios? Pero niños Uy, o sea, como cuando vas en la primaria Y tienes a tu novia Y haces un buen de cosas así bien chistosas Niños Oye, te traigo una caldita Si llegamos a 100 mil likes Espero que 10 mil personitas Se suscriban en este momento O sea, en 24 horas Aplicándole al botón rojo de acá abajo que dice Suscribirse Que lo pasen a gris Y se aseguren de que eso está en grisecito Y que activen la campanita de notificaciones Muy importante eso 5 segundos para que lo hagan 5, 4, 3, 2, 1 Suscríbete Para que lo hagamos Vamos a mandar los saluditos de la dinámica Para las personitas que ya se suscribieron al canal Que activaron la campanita de notificaciones Y que fueron a seguirme en mi Instagram Le dieron like a mis últimas fotitos Y me mandaron una captura de que ya hacen esos sencillos pasos El primer saludito va para Jennifer Fernández El segundo saludito va para la hermosa Jadis Guzmán El tercer saludito va para Kimberly Ortega Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Amitaylet Así que bueno ya sabes que tienes que hacer Si tu quieres un saludito en alguno de mis próximos videos Les voy a presentar a la bebé Que está en la parte de aquí atrás Vamos Carla con la bebecita Ay Dios, hay son relajos ¿Qué estás haciendo? Danielita Ya se hizo ¿Qué? Carla vamos a empezar este video Y vas a tener que cambiar el pañal Cámbiame Ay no, pero es de durita o aguada 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 Este es un mal inicio No Voy a tener que cambiarle el pañal que ya le había puesto desde hace rato Vamos a tener que quitarle este pañal Y pues me toca a mí ir al baño y cambiarla No puede ser Carla, empezamos el video muy mal Ya se puso a gatear Ay si es que a esa edad gatean los bebés Ya sé ¿Y dónde están los pañales? No, yo me voy a quedar aquí con Danielita Oye, pórtate bien Tijera, tranquila, no pasa nada Oye O sea, va a ser una niña traviesa 24 horas Traviesa durante 24 horas que acaba de sacar Pero tengo poder este No, Carla Ya me arrepentí, Carla Ay, me están lanzando pañales Oye Toma Y este trae algo, eh Este pañal trae algo Ay, toma Ay, no Ya le puse el primerito Ya, pon el segundo Voy por el segundo pañal Se atura Chiquillos, por favor no me juzguen Si de verdad no estoy poniendo bien un pañal No sé cómo hacerlo Ok, ya tenemos doble pañal Para ahorita que vayamos al parque de los juegos Y pues bueno, creo que ya quedaron todos los pañales aquí aventados Bebesita, ya pórtate bien, bebesita Hay que jugar con tus juguetitos, hijita Yo soy la p*** que hice ¿Tú eres la p***? O sea, sí tienes cara, pues, pero No le digas así, ma No le digas así, juega con ella Mira, con las dos bebelludas, mami Ah, mira, tú eres la bebé porque es la pequeñita y yo soy el grande El papá Hija, vamos a jugar No, hija, pórtate bien a tu papá No tienes que respetar ¿Tienes hambre? Tiene hambre Tiene hambre, le tengo que dar de comer yo Sí, ahí están en el refri las papillas y el gerber La mamila con la leche está en el refrigerador ¿Tengo que dar las papillas y su leche? Sí, por favor Voy a prepararlas, entonces Córrele ¿Qué te gusta, mi amor? ¿El gerber o papilla? Gerber ¿Gerber? ¿De qué? ¿Manzana, mango, durazno? Mango ¿Mango? Mango Mango, ya oíste, Mau, mango A ver tu chupón, ¿te gusta mucho? A ver, Alex Ya traigo su silla de bebé improvisada Está hermosa Es una silla Tranquila La tengo que sentar en la silla Sí Cuidado con el pañal Listo No te tienes que mover, Daniela Porque tu papá ahorita te va a dar tu papilla y tu gerber Mamá, esta es como tu mesita Aquí ya tengo su papilla Vamos a darle de comer a la bebé ¿Qué es? ¿De mango? Porque si no, no se lo come Es una papilla de mango Deliciosa Vamos a quitarte tu chupón Tienes que quitarte tu chupón para comer Bebé ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé Voy a hacer el truco de los avioncitos Eso les gusta a los niños Sí, haz un avioncito Porque ya ama su chupón Mira, esto es un avión Que viene volando así Va a despegar primero De la base militar Y después va a dar una vuelta por el espacio Y tiene que aterrizar en la boca de la bebé Daniela Tiene que aterrizar porque trae Trae todos los dulces Todos los dulces de Santa Cruz ¡Eh! ¡Qué rico! ¿Está rico? Otra, otra Sí, mami, dos cucharaditas Una más y nos ponemos a jugar Y vamos al parque a jugar Estar en los juegos Sí, si te comes todo esto Vamos al parque, ¿ok? Así que tienes que acabártelo Ahí va Otra cucharadita de labio ¡Eh! No hagas caras feas No hagas caras feas Está rico Está rico No, no, todavía falta Otra, todavía falta Tenemos que hacer esta Cómete la bien Una, dos ¡Eh! ¡Ay! ¡Me manchaste todo! Lo bueno es que traes el babero, mi amor ¡Ay, no! Te va a manchar ahora a ti Por haberla manchado Te toca ahorita, Danielita No tienes helado con mamila No, pero te toca la mamila Ya le eché leche aquí a tu mamila La puse a entibiar para que esté a temperatura No puedes comer helado Todavía no hemos comido Tienes que tomarte la leche, ven Pero tómate la mamila también También te dejo, pero tómate la mamila Con la leche No, no, no Tómale, tómale Hazle así Está rica Está rica, está rica Sí, está rica Mmm, qué rica Una, una mordida ya Y también tomas leche No Sí, sí, tómale la leche No, sí No Tómale, te la preparé desde la mañana Ándale, toma No Poquita, poquita Daniela Poquita Solo poquita, mami Si no, no vamos a ir al parque de juegos Ándale Ahí está Mmm Agárrala tú Con las dos manitas Ahí está Eso Danielita se metió a la caja de botones ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a los juegos ¿Quieres ir a los juegos del parque? Vente Agárrate de tu papá Para subirnos No, hija No, corre Agárrala Tengo que cargar Pero agárrale la mamila No se vaya a caer la mamila No, ya la tengo que cargar porque es la bebé Bebecita, vámonos Ay, es bien mal portada Carla Esta bebé Vamos a hacerle con ella las 24 horas Y luego en la noche para que se duerma Carla Bueno, ya trajimos a nuestra hija bebé a los juegos el día de hoy Porque ella estaba aquí duro y duro Que quería venir a los juegos Así que bueno, Danielita Pero no puede subirse con el chupón No, te tiene que dar el chupón Dame el chupón No, no puedes jugar con el chupón, mami Dame el chupón Pásamelo Aquí Dámelo Ahorita te lo doy, te lo guardo Dámelo Ahí está Ya Aviéntate, aviéntate Otra vez, otra vez, otra vez ¿Y ahora esa resbaladilla de qué es? Es más grande Pero está más divertida Creo que esta resbaladilla Ah, se va a subir ahora de reversa A ver, tú aviéntate A ver si cabes a esa resbaladilla Ya ¡La turi! ¡La turi! ¡No! Traigo el chupón de la bebé aquí Como todas las mamás Siempre se lo guardan en la bolsita De su pantalón o falda Así que bueno A ver, yo me quiero subir contigo Ahí está Y nos vamos a aventar juntas ¿Listo? Ay, a ver si no caigo todo así Una, dos, tres Estoy bien Danielita quiere ir al tobogán más gigante De aquí del parque Pero le da mucho miedo Así que me voy a aventar yo con ella Y vamos a hacerlo juntas ¿Va? Vamos Corre Vamos, vamos ¡Yay! Cabrín El tobogán con ella Está muy grande Dos, tres ¡Aaah! Me enchupé ya Ay no Creo que esa me cayó Ahora sí enchupan Pero tengo otro Tengo otro ahí en el carro Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tengo hambre ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Pizza Quiere pizza Y nosotros vamos a tener que perder la dieta Pero Uy, pues vamos entonces ¡Vamos! ¿Sí? Te vas a poder comer tu pizza Pero si me das tu chupón Ajá Sí, esa es la única condición Te damos las rebanadas de pizza De peperoni que quieras Pero si me das el chupón Lo traes todo el día Ya necesitas hacerme el chupón Porque si no los dientes también se hacen feosita Y todo el día el chupón ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Muy bien Ya por qué no se hace chupón y ahora sí la voy a guardar porque me lo arrebató hace ratito en la camioneta Y obviamente con tu mamita Porque vas a tomar tu lechita La bebe lechita Vean esa cabrita echando Enojona Abre la boquita ¿Es un cabrón de brazo? ¿Es un cabrón de brazo? ¿Es un cabrón de brazo? Muy bien Sí, come con la mano Pero es que tienes que también comer con las manos Con el tenedor A ver, va Cuidado, está muy caliente ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? ¡Oh! Está caliente, está caliente, está caliente No quiero intentarlo Vamos a ver qué va más fuerte, si la amiguita o yo No quiero intentarlo porque esto es mi vaca Es una bebechita, pero ven, ven Con mucha fuerza, mami Con mucha fuerza, hija ¡Oh! ¡Oye! ¡Ay! ¡500! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Imagina que eran los payasos Que eran los payasos Que era un payaso diabólico, ¿verdad? Dijiste, ¡Órale! ¡Ahí te doy! A ver, va el Maus Una, dos ¡Tres! ¡Aaah! ¡Ooo! ¡Mau, te ganó Danila! ¡Te ganó Danila! ¡Ella llegó a 500! ¡Mau, hemos llegado a la sección de los payasos malvados! ¿Qué dice, Danielita? ¡A ver! ¿Quién atina más? Que ya perdió, dice, que ya perdió A ver, ¿cuántos puntos pongan? ¡Daniela ya le están aventando a los payasos! ¡Dale, Danielita! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, más fuerte! ¡Eso! Sí, llevados, dale así de fuerte Como si de verdad no te gustaran los payasos diabólicos ¡Dale! ¡Ay, llevados tres! ¡Qué buena es! ¡Oh, casi le da de arriba! ¿Cuántos derrumbaste? ¿Tres? Es mi turno, voy a ver si logro más que Danielita Y después tú, Carla ¡Ay, están muy duros esos payasos! No se caen, Mau Ni con toda tu fuerza del mundo mundial La cara de Daniela ¡Dales, Mau! ¡Con todas tus fuerzas! Oye, no, ve, están súper duros Mau, esos payasos tienen vida Porque no se derrumban ¡No! ¡Vamos, Carla, tú puedes! ¡Oye, no, no se sube! ¡Ya tienes uno! ¡Ya tienes otro! ¡Vamos, Carla! ¡Bien, Carla! ¡Ay, sí! Se ve que Carla odia a los payasos asesinos ¡Bien, Carla! ¡Oh! Tomaste un buen Tomaste un buen ¡Chúcalas! ¡No me gustan los payasos diabólicos! ¡Los ganó! ¡Esta moto es más, es real! ¿La moto es real? Nada más no te vayas a caer de ahí Porque, a ver, muévete así como una motociclista ¡Fum! 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 Va contra su papá, Mau ¿Va a escoger una moto, Daniela? A ver, ¿cuál vas a escoger tú? ¿Te gustó esa? ¡Ey! ¡Oigan! ¡Daniela se está moviendo bien locochón! ¡Véanla! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Se salió de la carretera, Daniela! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Métete el centro! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! No, pues Mau ya es todo un pro No inventes, hasta vuela ¡Véanlo, véanlo, véanlo! Y Danielita va sobre la banqueta Y sobre la acera Ella va golpeándose con todas las montañas Y las piedras ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ya regresó a la carretera ¡Docéavo lugar! Y Mau quedó en cuarto Vamos ahora al futbolito ¡Al futbolito! ¡Corre! ¡Bien! ¡Chócalo! ¡Me vendí una! ¡Más volví a dar otra! ¡Bien! ¡Le vendimos una segunda! ¡Vamos, dos, tres! ¡Oh, tres, tres! ¡No! 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 ¡Creo que nos ganó más! ¡No! Danielita, métete con tu tío ¡No! 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 Me acabó el tiempo que empatear con Danielita y ahora es el turno de Ma Korlin venga Mau ¡Tienes que atinarle todas! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! que está atinando casi todas va cuatro ¡Ay! Seis ¡Ay! Siete Está muy perro ¡Ocho! ¡Ay! Ya nos ganó Nueve ¡Diez! Esa fue seguida ¿Vieron? Once ¡Doce! Trece 14, que pez, eso que significa, ya perdí la cuenta Danielita, ya es hora de dormir, mamita Quiero que me leas el libro de Jukilok ¿El libro de Jukilok? Desde aquí hasta final ¿Todo el libro? No, pero no, todo no, tenemos unas páginas antes de dormir Danielita tiene demasiada energía después de los juegos en el recorcher y las maquinitas De verdad, yo terminé bastada No, yo le voy a dar a su mamila mientras tú se lo lees Bueno, está bien Sí, porque ya tienes que tomarte a tu mamila para cenar Sí, para ya cenar A ver, mamila, ya quita el chupón A ver, dame el chupón Ay, este lo está pagando todo Todo, todo Te falta la bebé Ahí va, ¿eh? Hola, bebita A ver, Lele Soy Kimberly y me considero una chica tímida Si pudiera contar la historia de mi vida, lo haría a través de las imágenes de las personas que siempre han estado conmigo Mi familia y mis amigos El único que puedo pensar es en la alegría de estar juntos En la mía había cosas importantes como cuidarnos, protegernos, aunque con los hermanos a veces pierden la paciencia, más no el amor Ir a la iglesia, salir a divertirnos, pero con un horario especial y descubrir qué nos gusta y quiénes somos De niña fui tímida Ya se quedó dormida Le leí las primeras páginas del libro de Júquilo y ya se está quedando dormida Voy a quitarle a la mamá Pero espérame, le tengo que quitarse un chunguito Yo creo que hay que dormir sin tapar, ¿no? Porque hace mucho calor Hace muchísimo calor, no la quiero despertar Es que ya sabes que yo la puedo aplastar en la noche por cómo me muevo Siempre No quiero aplastarla Bueno, amigos, vamos a dormir Vamos a dormir, estamos a ver Vamos a dormir, vamos a dormir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Daniela está así? Me pegó con su cabeza ¿Estás bien, Daniela? Estás bien, me caíste en las piernas, pero... ¿Qué pasó, Daniela? Vino mi amiga y quería que jugara con ella ¿Qué? ¿Mi amiga? ¿Cómo que tu amiga? Sí ¿Cuál amiga? Una ¿Tu amiga? No, eso debió ser un sueño, Daniela No hay nadie aquí, estamos en la casa Pero si solo estamos nosotros No ¿No estamos solos? No ¿Quién es tu amiga, Daniela? O sea... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Mami ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te levantaste? Me dijo que jugara con ella ¿Y estaban jugando ustedes dos? Carla Tenemos que marcarle a sus papás Ven, acuéstate Tranquila, ¿ok? Duérmete Carla ¿Qué fue eso? Oye, Mau No sé cómo interpretar esto Nunca nos había pasado esto con Daniela Como que su amiga le dijo que... Tenemos que revisar los clips Tenemos que revisar los clips Amigos, pues no sabemos qué pasó Realmente vamos a revisar los clips Y si seguimos grabando este video Pues ahorita les explicamos que vimos en los clips Y yo voy a ir a marcarle a su mamá Para preguntarle si ella sabe de esto Si Daniela ha comentado esto anteriormente Sí, vamos